Bienvenido. Es un gusto practicar contigo el idioma español. En este vídeo podrás completar las vocales que faltan en una palabra. Espero que te guste. Labios. Encontramos. Salva. Salva. Atreve. Cubanos. Marco. Indico. Dirigió. Reservados. Mirando. Seguros. Agro. Merecen. Celebrada. Eventos. Guitarras. Sirvieron. Parroquia. Rato. Olvidado. Olvidado. Molesto. Susana. Inolvidable. Inolvidable. Religión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver este vídeo! ¡No olvides practicar el idioma español! ¡Hasta pronto!